Ya no quiero estar sin ti Pero ya no es lo mismo si no estás aquí No me di cuenta y te perdí Tú te estabas alejando y yo nunca lo vi Dulcecita flow trululú Cremita de coco nub Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú Las camas de tu, tu, tu Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que hay en el mundo Las más chimbares tú Me hace falta tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese ubalú Ubalú, lú, 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 lú El coro dice ru, 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 ru Dulcecita flow trululú Cremita de coco nub Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú Las camas de tu, 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 tú Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que hay en el mundo Las más chimbares tú Yeah Ese culito en el jet que es Montego Ve, echan pa' todas las mujeres Se quito esquina y se le ve Todo por el agua cristalina Y yo con par de tragos encima Tocándote underwater Eres la otra mano, un caipiriña Tú y yo, ve, pa' volar, derroté Y enseguida se prendió Y qué rico pasé cuando te vi en Benidón En el mar se enganchó la Zoclay Nos parchamos en el hotel La probé, yes Tu cecita flow trululú Cremita de coco nub Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú Las camas de tu, tu, tu Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que hay en el mundo Las más chimbares tú I'ma get a one of one We see you put fire back home Any girl like you, I'ma get no one When you know they by my side of it Miss you die, baby, you I'ma thought they cut it from my head They loaned me Missing my baby, you do my own There's something about that Baby, you got your comfort If you don't be other, me don't want to We done job for the day with me and I jam There's something about that day When we start to the She said, sexy, cuddling Recording this, got me your name And you got that no one, man, I'ma get a loser Me just want you to make you comfortable Dulce, cinta, flow, tú, lulu Lulú, lulú, lulú Contigo el cielo era azul, 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 azul Lulú, 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 lulú Baby, me vuelves loco Nos espero al hotel De arriba del Mercedes Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez Por última vez Sabes que estoy loco Pedí el dulce y presel No la llegué a Chanel Quería probarme un poco Ya le quité el antojo Tragos de genio y loco Ya van a dar las seis De arriba de tu piel Quiero pegarme un polvo Y chingarte bien coco Baby, ¿qué más? ¿Qué fue? ¿Qué tal si por la noche Chula? Chula, prendeme el porro Maquillate otra vez Y anda a saber lo que te hace este cholo Y anda a saber lo que te hace este cholo Contéstale a ese güey Dile que todo bien Mami, borra las fotos ¿Qué tomamos ayer? Sin ropa en el motel Con las luces en rojo Barbie modelo porno Qué ojos que te hace este rollo El diablo hecho mujer Por ti me apretó Y en todita te conozco Hasta mejor que el tonto Baby, ¿qué más? ¿Qué fue? ¿Qué tal si por la noche Apagamos los dos el cel? Baby Bien chula Bien chula Y aparte de todo Tú eres niña Bien Qué onda Música 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 Que onda Música 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 Música